Fueron los libros varios, alguno la hacía el águila de Krause, y hay otro libro de él mismo, quiero recordar el nombre, sobre caudillos, no recuerdo el título exacto, estamos hablando. Es imperativo también para nosotros, así lo hemos compartido, conocer el paradero de los jóvenes desaparecidos, Dayat Sinapan, Dayat Sinapan, Dayat Sinapan. Una revisión a la tesis evidencia que el hoy presidente de México plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto, es decir, casi el 29% de su tesis fue robado de las obras de otros autores. Finalmente les comparto, yo soy un consumidor de sus productos, un consumidor cotidiano. Les puedo decir que el presidente de la república toma Coca-Cola todos los días. Coca-Cola Light.